Reloj en cero y nos disponemos a vivir aquí en la pantalla de Star Class Barcelonica, Diki Barcelona. ¡Gol! 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 Político, Político. ¡Gol! ¡Gol! No, no, si la toca a alguien más. ¡Gol! 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 Político, ¿no? ¡Gol! 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 ¡Oye, maldito! Se vete en el área rara. ¡Bien! 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 ¡Ya la se acabó el segundo partido! ... ... ... ... ... ... no aguanta el chalabra ya está pues ya está acabado ya está acabado ya está acabado venga venga ay 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 venga 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 vaya venga ¡Más de esos nueve patadas, matemática! ¡Más de esas patadas miedas! ¡Más de duda, larga! ¡En la cabeza, Ale! ¡Ese es la puerta al arco! ¡No se les deja delante! ¡Qué es eso! ¡Tancha de diputada al Dinamarca! ¡Ya se los ha cajado! Se ha tenido que acabar ese partido, ese árbitro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Allí le gana 1 a 0 Barcelona Liga y quedó toda la historia, bien por Fabián Bustos, técnico criticado, bien por los jugadores de Barcelona que logran esta importante victoria ha ganado Barcelona 1 a 0 Liga. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!